hola qué tal hoy os traigo unas cuantas novedades sobre la comercializadora próxima que es la mejor la más interesante una de las mejores si tenéis placas solares y también muchos excedentes no obstante voy a comentar si interesa o no estar en esta compañía si no tenéis placas solares y por qué después de todas estas novedades que ha habido durante la pasada pasada semana cambios provocados por el gobierno para intentar reducir un poquito pues la factura de la luz vamos con el vídeo bien en primer lugar para todos aquellos que no tengáis placas solares deciros que a priori esta tarifa pues no la más no es la más adecuada porque es una tarifa indexada una tarifa indexada podríamos decir con precios del mercado regulado precios pvpc son estos precios que están tan elevados desde hace 34 meses y siguen más o menos a la alza no entonces a priori no es la más adecuada porque está esta tarifa está acompañado lo que te ofrece es la energía a precio de coste al precio pvpc dijéramos y luego tienes que pagar una cuota de tres euros al mes pero como también ahorras un euro más o menos por la potencia si tienes una potencia normal pues al final estás pagando pues unos dos euros más al mes es decir precio de coste más dos euros porque viene a ser tres euros que te cobran de cuota menos uno que te ahorras por una potencia normal vale si tuviéramos más potencia por ejemplo el caso de 9 kilovatios hora de potencia entonces igual pagaríamos sólo un euro más de diferencia o prácticamente nada yo he cogido hace poco una factura bastante grande de un 46 kilovatios de potencia 39 días la factura y 870 kilovatios hora de consumo y esta factura en próxima energía salía por 144 euros en cambio en el mercado regulado con precios pvpc salía por 142 prácticamente unos dos euros de diferencia 2,3 euros de diferencia por tanto bueno sabemos que en esta compañía si no tenemos placas vamos a pagar lo mismo que en el mercado regulado con precios pvpc más una pequeña cuota de 1 2 o 3 euros más más bien de 1 a 2 euros y supongo que os preguntaréis algunos y por qué si existe el mercado regulado con precios pvpc porque alguien va a querer pagar 1 o 2 euros más bueno pues porque hay gente que no quiere pagar a las de siempre a endesa iberdrola repsol naturs y etcétera etcétera y todas estas empresas del mercado regulado con precios pvpc están dominadas por estas seis grandes eléctricas entonces mira porque la gente dice yo no quiero pagar a estas empresas y punto ya está prefiero pagar dos euros más o un euro más al mes pero tener la conciencia tranquila y no le estoy dando nada de dinero a estas empresas bueno no le estamos dando dinero a través de la comercialización así a través de la distribución y si a través de la producción de energía pero bueno eso es otro tema vale entonces estas tarifas ahora mismo el mercado regulado precios pvpc y todas las tarifas indexadas ahora mismo no son las mejores porque los precios siguen aún bastante disparados aunque después de la medida de esta del gobierno ya lo expliqué en vídeos anteriores pues ha bajado bastante lo que es la hora punta y la hora llana y casi están las tres franjas hora valle ahora punta y hora llana prácticamente igualadas ahora lo vamos a ver fijaros aquí se ve claramente fijaos esto de aquí son los precios del 15 de septiembre y estos son los precios del 16 de septiembre justo el día 16 que se empiezan a aplicar las medidas del gobierno claramente se veía antes que había una hora valle vale está aquí una hora llana que hay tres franjas está de aquí está de aquí y está aquí y una hora punta que es esta de aquí y está de aquí después del 15 o sea el 16 de septiembre se han reducido los peajes y cargos de la hora llana bueno de la hora valle la hora llana y la hora punta pero donde había más valor ahí en esos peajes era en la hora llana y la hora punta por lo tanto fijaros cómo queda la hora valle queda bueno como estaba antes más o menos la hora llana apenas se aprecia no sé qué es la hora llana esto de aquí esto de aquí y esto de aquí quizá y la hora punta que es esto de aquí y esto de aquí bueno más bien es una tarifa plana ya casi prácticamente la hora valle la hora llana y la hora punta se han unido se han fusionado por tanto bueno la hora valle sigue siendo cara y dependerá tanto la hora valle como la llana como la punta seguirán siendo caras dependiendo del precio del gas de las emisiones de co2 bueno de el precio diario de la luz pero eso sí consumir en una punta o en hora llana pues va a ser igual de caro que consumir en hora valle lo que pasa es que ahora mismo la hora valle sigue siendo cara también os quería comentar varias cosas aquí interesantes igual os preguntáis por qué el día 15 la hora valle era más baja que el día 16 fijaros la hora valle es más alta cuando hay unas medidas que se han adoptado y han bajado los precios bueno pues porque el porque es por esto porque en el mercado diario el precio del megavatio ahora estaba a 173 euros y en cambio el día 16 fue el máximo creo el máximo histórico 188 como subió tanto la energía del 15 al 16 por eso se ven más altos los precios vale pero esto ya esta semana por ejemplo ya han ido bajando un poquito y luego otra cosa importante que os quiero comentar es porque no se da cuenta estar aquí si no tenéis placas bueno pues porque vais a pagar estos precios de 20 céntimos 22 23 24 25 todo esto por aquí son 20 de 22 a 25 y en cambio en bonpreu y en lucera con los precios fijos están por 8 céntimos en hora valle aquí lo tenéis 8 céntimos 12 en hora llana y 22 en hora punta y ojo al dato que acabo de ver ahora en la página web de bonpreu que si quieres contratar ahora bonpreu los precios creo que han cambiado y se parece mucho a los precios de som energía que los pusieron desde el 1 de septiembre 10 céntimos el en hora valle 15 céntimos en hora llana y 24 céntimos en hora punta era de prever que todas las comercializadoras subieran precios después de todo todos los precios altos en el mercado diario era de esperar y bueno finalmente está pasando también con bonpreu por lo tanto igual ahora es mejor si vais a cambiar los cambios a lucera parece ser que lucera tiene aún estos precios de 8 céntimos 12 y 22 aunque lucera te cobra cinco euros por gastos de gestión cada mes bueno que como podéis ver la cosa está bastante movidita por otro lado si ahora pensamos en la gente que tiene placas solares y tiene excedentes o sea que le sobra energía y la inyecta en la red fijaros esta gráfica que interesante esto es la gráfica de arriba es a cuánto se paga la energía que nosotros tenemos que comprar sobre todo por la noche esta energía por la noche de madrugada que está por los 180 18 céntimos 19 céntimos y casi casi 20 céntimos eso cuando la compramos por la noche si usáramos aquí la energía por la noche en cambio si aquí a las 12 de la mañana de la mano de las y a las 12 del mediodía estamos inyectando energía nos la pagan a 18 céntimos bueno aquí lo veis casi 18 en esta línea de aquí inyectamos 4 kilovatios hora a las 12 son bueno nos lo van a pagar a 18 céntimos si da la casualidad que hemos consumido esos mismos kilovatios de 2 a 3 de la madrugada por aquí que están a 18 céntimos lo comido por lo servido o sea lo que inyectas te lo van a compensar completamente con lo que consumas por la noche o sea que para la gente que tengamos placas y sobre todo muchos excedentes pues son buenas noticias la verdad es que como esto continúa así vamos a pagar muy poco en invierno porque claro en las partes centrales del día por aquí en principio no vamos a consumir prácticamente nada vamos a inyectar bastante a la red si no estamos en casa y entonces cuando vayamos a consumir por la tarde por la tarde por aquí o por la noche por aquí pues prácticamente el kilovatio que inyectemos tendrá casi el mismo valor que el kilovatio que vayamos a consumir por lo tanto es posible que no paguemos prácticamente nada en invierno por consumo porque hay que recordar que a final de mes se van a calcular todos los kilovatios que has consumido con su precio para cada hora y esto lo vas a tener que pagar por un lado pero por otro lado también se va a calcular todos los kilovatios que has inyectado a su precio y se van a restar de forma que si están muy igualados los precios prácticamente kilovatio inyectado por kilovatio consumido chicos y inyectamos un poquito más de lo que consumimos yo creo que no vamos a pagar nada y esta es la segunda gran ventaja de la compensación simplificada de excedentes la primera es el balance neto horario que explicado ya mil veces si tenéis por ahí los vídeos os dejaré algún enlace y ahora ya si vamos a centrarnos en temas interesantes importantes para todos los clientes que tengan placas si tenéis pocos excedentes o ninguno bueno pues os va a salir algo más caro dos o tres euros más caro por lo que ya os he comentado anteriormente por el tema este de las cuotas por tanto si sólo os fijáis en el precio os va a salir más económico estar en precios con precios pvpc mercado regulado ahora si tenéis muchos excedentes pues es de las mejores vale está más que demostrado en el vídeo que hice donde comentaba que me iba de som energía a próxima energía donde también comentaba el tema del plan amigo ahora mismo os lo recuerdo fijaros si entráis en este vídeo que lo pondría al final de el vídeo una tarjeta para que entréis aquí podéis ver exactamente por qué me cambié de som energía que ya estaba pagando sólo nueve euros durante los meses buenos de verano a próxima energía para pagar casi 77 euros y medio como mucho durante seis u ocho meses vale y aquí comentaba el tema este de los códigos amigo que en vez de daros mi código amigo intentar yo sacar beneficio lo que he hecho es publicar y sólo en esta página sólo estarán en esta página publicar la lista de todos vosotros que os habéis pasado para que la gente cuando esté de alta en vez de usar mi código amigo use el código de amigo de alguien que no tenga aún prácticamente entre comillas ingresos que se haya usado poco ese código amigo la persona que entra le dan cinco euros que la persona que te ha recomendado pues le dan cinco euros yo lo que hago cuando me comunicáis que ha escogido el código de yo que es de esta persona pues es le pongo aquí en vez de un 1 2 2 2 por 5 euros 10 euros y lo bajo a otra lista donde ya ha sido usada entonces fijaros que ya somos 40 el siguiente es 44 ya somos 43 personas que nos hemos pasado nos hemos ido repartiendo esos cinco euros entre todos vale no hemos sido egoístas no se lo ha querido llevar nadie lo estamos repartiendo estos son los primeros los que aún no tienen sólo tienen los cinco euros de bienvenida por eso pone uno por cinco euros luego hay gente que aún no me ha dado su código amigo ya lleva una o dos o tres semanas álvaro cubero rodríguez por ejemplo jose casas raúl clp todos estos me tenéis que pasar vuestro código amigo porque si no lo recibo no puedo ponerlo aquí incluso os tengo que decir que al final de la lista hay más códigos amigos de otras personas que ni siquiera se dieron de alta con nosotros que ya estaban en próxima energía también los estoy poniendo ningún problema aquí la cuestión es compartir y poner códigos para que la gente los use vale os quería comentar una cosa importante cuando me enviáis un mensaje haciendo referencia a un código de amigo no me preguntéis exactamente por qué pero youtube lo considera común y como spam un mensaje spam también si me ponéis algún enlace y a veces los borra y no me llegan no me llegan bien no puedo responder ahora os voy a buscar uno como ejemplo para que veáis lo que está pasando con esto entonces os voy a recomendar que me enviéis un mensaje privado al correo jc codina gmail.com mira aquí lo voy a escribir jc codina arroba gmail.com así seguro que me llega y lo actualizó bien el código vuestro lo que lo que haga falta ahora os voy a enseñar un ejemplo de spam para que veáis que no puedo responderos en según qué mensajes fijaros aquí por ejemplo me llega un mensaje me dice que ya tengo el código este el código amigo amigo no sé por qué por tener la palabra amigo con más código letras y códigos raros si yo clico aquí no lo encuentro el mensaje no puedo responder fijaros en cambio otro mensaje pues yo puedo coger y responder responder explicar aquí escribir pero cuando me cuando recibo un mensaje de estos de código amigo y cuando cuando recibo algún mensaje con un enlace muchas veces no puedo responder y entonces me vuelvo loco no sé cómo con conectar con vosotros entonces os pido que si queréis enviarme alguna cosa referente al código amigo comunicarle un código amigo o lo que sea que me lo enviéis por privado por un correo electrónico no recuerdo mi correo electrónico sólo tenéis que ir al canal ir a más información y aquí para consultas comerciales ver correo electrónico aquí está aparece vale es fácil bien el tema vídeo comentado tema plan amigo comentado tema spam comentado comentaros también que hemos creado un grupo en telegram todos estos que nos hemos pasado a próxima energía con placas solares y muchos excedentes y estamos estáis invitados todos si queréis pero se ha creado sobre todo ese grupo para que estemos todos allí podamos compartir problemillas o dudas que tengamos con las facturas que nos vengan de próxima energía y también muy importante vamos estamos haciendo intentando recopilar cuál es la producción anual que tenemos todos y cuántos excedentes tenemos al año para saber cuál es nuestro valor y así poder negociar con próxima energía o iberdrola o somenergía o bonpreu el posible cambio a otra comercializadora si nos ofrecen mejores condiciones lo que queremos es al final lo que queremos es no pagar nada en la factura anualmente mensualmente y anualmente porque estamos inyectando mucha energía mucha mucha más de la que estamos consumiendo el primer paso yo diría que es si estamos en próxima energía que nos quiten la cuota por gestión de excedentes porque es ridículo que nos cobren esa cuota cuando estamos inyectando tantos excedentes y se está lucrando la compañía estamos mirando alternativas en sobre energía estamos mirando alternativas en iberdrola también compensan la potencia estamos mirando y evaluando la posibilidad de cambiar y ese es el objetivo de ese grupo comentar problemas o cosas que veamos con las facturas de próxima energía y también comentar si vemos alguna comercializadora que también compense la potencia por si nos cambiamos todos en bloque en grupo porque en grupo tenemos mucha más fuerza porque tenemos un gran valor con los excedentes casi que os pediría que me enviéis por privado todos los que estéis en próxima que tengáis código amigo y tengáis muchos excedentes que me enviéis por privado el correo electrónico que lo voy a guardar y el día que haya algo importante que decir os enviaré un correo privado a todos para que no se le escape a nadie porque si lo envió a por telegram como hay tantos mensajes es posible que alguien despistado no vea que hay una notificación importante seguramente después haré un vídeo pero si queréis enviarme vuestro correo yo lo dejaré anotado para posibles incidencias o propuestas de cambio de compañía vale bueno y aquí podéis ver los datos que estoy recopilando para dentro del grupo de telegram bueno para cada persona que me da sus datos con la provincia en que comercializadora está hechos los grupos los que estamos en próxima energía y los que estamos fuera de próxima energía si estás en próxima energía el código amigo la marca de las placas el modelo el número de placas la potencia el ángulo la orientación el nombre del inversor y potencia y luego lo que os decía producción anual de cada uno de ellos producción bueno los excedentes generados en todo un año cuál es el mejor mes que de momento gana julio por aquí y bueno junio julio agosto pero sobre todo julio en los excedentes que hemos tenido en el mejor mes no la producción perdón los excedentes el peor mes que suele ser diciembre y enero la producción y los excedentes algunos pues no tenemos datos porque hace cuatro días que tienen placas o sea que estamos recopilando información y luego he hecho una tabla resumen al final que indica bueno pues que tengo tenemos seis instalaciones controladas somos 40 y pico o sea que me falta un montón de información os pido vuestros datos y bueno acumulado en próxima energía 44 casi 45 mega mega megavatios descendentes 24 megavatios en un año y bueno si calculamos a un precio de 15 céntimos de euro por kilovatio que estamos regalando pues estamos hablando de sólo con seis instalaciones de 3.500 euros que estamos regalando a las empresas entonces bueno por eso estoy diciendo que tenemos mucho valor y que seguramente habrá alguna comercializadora que nos quiera acoger compensando la potencia y sin cobrarnos ninguna cuota porque nuestros excedentes tienen mucho valor y además ahora el gobierno ha quitado los costes de los peajes y cargos por lo tanto aún sacan mes más beneficio con nuestros excedentes y antes de despedirme quería compartir con vosotros una factura de un suscriptor donde ya se están viendo facturas por cero euros fijaros aquí la factura es de cero euros cero euros cero no paga nada cuando tendría que pagar la comisión de gestión y la gestión de energía excedentaria que en este caso no son tres euros porque son 25 días si fueran 30 días serían pues los tres euros porque no paga nada bueno pues porque esta persona tenía gracias a la campaña amigo pues tenía justo bueno tenía lo mejor diez euros de descuento acumulados diez quince o veinte y pues esos cinco euros con 42 que tenía que pagar pues se lo han cancelado y entonces no paga nada cero euros de factura vale hay una cosa muy importante a comentar aquí y es el tema de a qué para qué precio pagan los excedentes fijaros esto es una factura de agosto y fijaros que por excedentes de energía aquí lo veis por muchos excedentes en el mes de agosto 565 kilovatios hora de excedentes bueno realmente 566 prácticamente parece ser que en agosto le están pagando a siete céntimos esto de aquí son prácticamente siete céntimos pero esto no es así ahora os lo voy a demostrar porque esto puede puede llevar a error puede parecer que nos están pagando poco por los excedentes primero vamos a ver a cuántos se pagan los excedentes en agosto en pvpc mirad os voy a explicar cómo lo hago yo entro en es ios punto r e punto este vale la página principal donde podemos ver los precios cada día y bajo hacia abajo hasta autoconsumo aquí lo que hago es indicar vamos a ver si carga porque puede ser un poco lento estos son los datos consumo de hoy o sea como pagan los excedentes hoy pero yo le voy a indicar el mes de agosto cojo el mes de agosto desde el día 1 hasta bueno habría que poner los días de esa factura hasta agosto el día 31 y le digo que quiero ver agrupar los datos en días no lo quiero agrupar en meses de forma que sólo sale un valor que es la media fijaros 10,5 10 105 euros el megavatio hora son 10,5 céntimos el kilovatio hora este punto de aquí que sea de aquí 10,5 se está pagando a 10,5 céntimos de media el mes de agosto muy interesante fijaros aquí si multiplicar amos los 566 kilovatios hora por 10,5 céntimos daría este valor de aquí 63 con 5 euros a compensar pero aquí nos dicen que nos van a compensar sólo 39 con 20 vale que es esto de aquí si nos compensan 39 con 20 y nos ponen que nos van a compensar a 7 céntimos aquí este valor de aquí 7 céntimos fijaros esto es por la siguiente razón qué es lo máximo que nos pueden compensar pues nos pueden compensar esto más esto más esto y más esto de aquí también el fondo de la deficiencia energética y más esto financiación del bono social esto todo esto de aquí que he dicho suma 39 con 20 entonces lo que hacen es dividimos 39 con 20 entre los 566 kilovatios hora y sale 7 céntimos si sale 7 céntimos que es inferior a los 10,5 céntimos que tendrían que pagarnos ponen este precio 7 céntimos porque como muchos nos van a compensar 39 euros no nos va a compensar más entonces ponen el precio de los excedentes a 7 céntimos si hubiéramos tenido 400 kilovatios hora entonces nos saldría un valor más alto 8 o 9 o prácticamente 10,5 si tuviéramos sólo 100 kilovatios hora inyectados nos pondrían el máximo 10,5 céntimos y aquí nos saldría el total máximo que nos van a compensar vale esto es algo que nos ha llevado a la duda en el grupo y lo hemos resuelto esta semana a lo mejor ya lo sabía ya no me acordaba pero ha habido varias personas que lo tenían claro y gracias a ellos y también llamando a próxima energía lo hemos aclarado por lo tanto pagan al precio de mercado lo que pasa es que para ponerte aquí el precio justo para compensar te con este valor más este más este más este y más este te hacen el ajuste del precio de los excedentes para que cuadren los datos vale en vez de ponerte lo que tendrían que poner si es una tarifa cristalina tendrían que poner tus excedentes tienen este valor 63 con 5 este de aquí 63 con 5 porque son 566 por 10,5 céntimos pero sólo te vamos a pagar 39 20 con 20 por lo tanto nos está regalando 40 50 aquí en esta factura nos está regalando 23 euros vale está clarísimo esos 23 euros pues ya creo que no hace falta pagar estas comisiones de gestión de energía consumida ni de energía excedentaria están más que pagados y eso es lo que estamos pidiendo y reclamando a próxima energía que no nos cobren estas cuotas cuando tenemos tantos excedentes es que es evidente vamos estamos buscando alternativas que estamos hablando con ellos a ver si conseguimos alguna cosa y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre os pido la suscripción al final del vídeo que es totalmente gratuita activa es la campanilla para recibir nuevas notificaciones os recuerdo que estoy pendiente de mis facturas de junio julio con som energía de agosto con próxima y seguramente en breve tendré pero también pendiente la de septiembre porque es que no llega a nada y esto no es cosa ni de som energía ni de próxima energía es cosa de endesa y distribución la distribuidora que no tiene ganas de pasarle los datos a las comercializadoras para por error por lo que sea para hacer la puñeta no lo sé pero llevo tres meses sin facturas y entonces no puedo explicarlas ni enseñarlas quería explicar pues eso el retorno inversión de mi instalación también tengo pendiente la monetización de mi canal las tripas lo que estoy ganando y esto en breve lo haré seguramente fin de semana y ya sólo me queda despediros de vosotros espero que acabéis bien la semana ya falta menos para el fin de semana y nos vemos en el siguiente un abrazo y